...imicia. Tremendamente impactante. Violenta disputa entre los hermanos Sofocarda terminó en tragedia. Francisco mató a Enrique y luego se suicidó. Paco y su hermano eran dueños de varias radios. Chicos, discutieron por la programación de la radio. Estamos trabajando en vivo y en directo desde El Chaco con nuestro compañero Ledema. Ale, te escuchamos. Asuchó hace un montón. No te escuchamos, Ale. Bien, no lo tenemos a Alejandro, ¿no? Ahí, 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 a ver ahora, a ver ahora, chicos, si está. Bien, bien, ya lo vamos a recuperar. Sí, Fede, dale. Esta es la imagen de los hermanos. Son los hermanos que manejaban una productora, ¿no? Varias radios, incluso un negocio inmobiliario. Exactamente. Un grupo de multimedios y un negocio inmobiliario son los hermanos que ves en imágenes los hermanos Sofocarda. A ver, ayer, a última hora, casi al cierre del programa, nos enterábamos una noticia tremenda. ¿Por qué un hermano mató a otro y se suicidó? Así, lisa y llanamente. Una discusión, te lo contábamos en las placas. ¿Por qué decimos la programación de la radio? Porque ellos están bajo, tienen el mando de varias radios en el lugar. Y la programación era un tema importante y terminó de la peor manera. Bien, ya está Alejandro Ledesma. Ale, te escuchamos. Monse, Daniel y demás compañeros allí en la mesa. Buenas noches, si se puede decir buenas noches, en esta conmocionada Chaco que hace horas nada más vivió un hecho dramático de la que todavía no sale la población. Bueno, tuvo como protagonistas a dos, a ver, a dos personas ligadas a los medios aquí en la provincia. Estamos hablando de Francisco Paco y Gonzalo Enrique Zaforcada, empresarios de medios. Particularmente, bien lo decían ustedes en el avance, en esas placas, hubo discusiones que ya se venían dando a lo largo de algunos días. La de ayer, obviamente, fue la última, lamentablemente, y la más subida de tono, según quienes pudieron presenciar esas circunstancias. Y obviamente, bueno, terminó de la peor manera, se llevó la vida de estas dos personas. Dos personas que eran reconocidas en el ámbito, no solamente de medios de comunicación de la provincia del Chaco, sino en ámbitos empresariales también que nada tenían que ver con la cuestión de medios. Estaban ligados a otros emprendimientos, eran profesionales, profesionales de medios, pero también en la cuestión económica, incluso ligados a la Cámara de Comercio de la provincia. Ahora, Ale, ¿cómo lo mata primero, digamos? ¿Quién es el que da muerte al otro hermano primero y cómo lo hace? A ver, todo esto, si nos acompaña nuestro compañero camarógrafo, sucedió aquí. ¿Dónde estamos en este momento cruzando? A ver... Acá, en el departamento. Exactamente. En ese primer piso de este lugar, es una propiedad importante, donde, por ejemplo, estaba la radio Facundo Quiroga, que era el pulmón de este grupo mediático. También había una empresa ligada a todo lo que tiene que ver con diferentes ámbitos de la comunicación, que llevaba por nombre este emprendimiento, medios y estrategias. Es la otra puerta. Pues bien, todo sucedió. Si ustedes me permiten, hacia donde apunta mi dedo, es hacia donde está esa luz, esa ventana. Allí, en ese primer piso, sucedió este lamentable episodio. De la que solamente hay una persona que por estas horas está brindando testimonios ante las autoridades judiciales, comentando los pormenores que fue quien pudo participar de esa charla de Entre Hermanos, que fue subiendo de tonos y terminó de la peor manera. A ver, Ale, queridos, pará. Vamos a hacer un punto ahí. Sí, Fede. Obviamente que el desenlace lo estamos contando y es lamentable que es Francisco que mata a su hermano. Hasta ahí lo entendemos. Pero más allá de esta discusión por la programación de la radio que nosotros entendemos que es un dato que aportó un testigo, la mala relación para matar a un hermano, a mí no se me cruza por la cabeza, pero ¿desde hace cuánto viene? ¿Se llevaron mal siempre? A ver, quienes estaban o formaban parte del entorno de estos empresarios, comentan desde que hace algún tiempo, de un tiempo ya, que venía la cosa ahí creciendo. Venían subiendo el volumen de la disputa. A ver, no solamente en este caso, bien dicen, es la cuestión de la estrategia en cuanto a los medios, particularmente de Facundo Quiroga y demás, la grilla con la que iban a salir próximamente, es de lo que se habla. Pero también, también se hace mención que habían otros temas familiares y entre ellos también cuestiones económicas. Eran dos personas muy solventes económicamente. De hecho, aquí a la vuelta está todavía uno de los vehículos que no fue retirado. Estamos hablando de una SW4, un vehículo de altísima gama, patente AG. Un vehículo que hace poco tiempo fue retirado del concesionario. Quedó congelado toda la escena del crimen, por decirlo de alguna manera. Sí, ahora, ¿cómo lo matá? ¿Un disparo? A ver, a ver, le comento a Monse. Sí. Participaban de esta reunión, Paco, según lo que refieren, o lo que refiere esta persona que participó de esa conversación, de esa charla, Paco le dice, voy al baño. Se levanta de la mesa de la que participaban de esta reunión, va hacia el sanitario y al regreso, y para sorpresa de todos, regresa con el arma enfundada. No, de verdad, ok. Mostrando el arma. Y es allí cuando, sin mediar palabras, dice, hasta aquí llegamos. Esa fue la palabra final. Entonces, se descarta una emoción violenta, incluso. Claro, porque lo que está marcando Denu, hay una premeditación, exactamente. Está bueno lo que está marcando Denu, porque podemos hablar que sabe dónde está el arma, o quizás la puso en ese lugar. Quizás es el lugar de siempre, ya lo tenía pensado. Ahí todavía hay una parte, más allá que estamos contando con la muerte de los dos hermanos. No hay delito ya. No hay delito ya, lamentablemente. Pero, a ver, ¿es un solo impacto de bala? ¿Fueron dos tiros? No, 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 no. Pebe, primer impacto, y según refieren las autoridades, luego de la autopsia, primer disparo al pecho. Sí. Ejecutado con una 9 milímetros automática. Un arma empabonada de la que había, a ver, la había comprado hace muy poco tiempo. Ah, bueno, es un detalle. A ver, por ahí se tenía pensado en algún punto terminar con la vida de su hermano. No me entra en la cabeza que mate. Mate, para los que tenemos hermanos es imposible de pensar. Y no solamente eso, chicos. Ese tiro al pecho que hace que Gonzalo caiga al piso. Y ya en el piso, Gonzalo, Francisco lo remata de varios disparos. No, tremendo ese detalle. Tremendo el detalle de la verdad normal. Lo remata de varios disparos. A esto, a ver, secuencia siguiente. Secuencia siguiente, según refieren testigos y también las autoridades. La pistola a la 100 y se ejecuta. Encima, le déme a corregirme el siguiente dato. Seguía con vida el hermano, no el que se suicidó. Bueno, Enrique seguía con vida, con signos vitales. Pero, pará, vamos a ir a una pausa, le des más querido. Y después me vas a contar cómo fue la segunda parte. ¿Qué pasa cuando llega la ambulancia? ¿Qué pasa con la declaración de los testigos? Que viene siendo muy importante, Monse. Ya venimos entonces a darle un minuto de pausa y volvemos con más programa.